En el escenario lo entregas todo, te pesca tu mundo de música al máximo. La vida es una bomba, una bomba de tiempo, todo tiene amor. Un principio y un fin, yo nunca me preparé para este final que no haré amor, por volverte a ver. Sentir tu respiración, sentir tu inquieto, no lo supo mucho más. Mi vida ya no es vida, mi Dios yo te lo veré. Sonde mi vida ya no es vida, mi Dios yo viviré. Sonde mi vida ya no es vida, mi Dios yo te lo veré. Sonde mi vida ya no es vida, mi Dios yo te lo veré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.